¿Cómo viste el partido y cómo te sentiste dentro del campo? Pero igual ellos tuvieron, o sea, su mérito es inmenso, ¿no? ¿Sinceramente pensaban llegar a esta fase de penales o no? Mira, todo equipo creo yo que cuando sale a jugar un partido sale con la mentalidad de ganarlo. Nosotros salimos con esa mentalidad, pero no se pudo. Tuvimos también un par de ocasiones, fallamos un poco, pero no, honestamente no teníamos la mentalidad de entrar para los penales, pero ya. ¿Qué es lo que más rescatas de estos cuatro partidos que han jugado tácticamente de tu equipo? Tácticamente, el orden. El orden táctico, pero más allá que del orden táctico, creo yo que lo que se puede rescatar es la unión que hubo. Nos hemos unido mucho más. Pero igual sabes que ya clasificaron a la Premier. ¿Qué crees que puede mejorar para el próximo año? No, hay muchas cosas para mejorar. Siempre hay cosas para mejorar. Hay que darle duro a los entrenamientos y que mis compañeros el próximo año puedan darle duro a la Premier. Para culminar, ¿qué te pareció el torneo en general? Mira, a mí me parece que este tipo de torneos son los que faltan en el Perú. Que sean televisados, que puedan ver a los menores jugar, me parece increíble.